Deja que el culo se te llene de arena, las uñas de tierra, el pelo de nudos, las piernas de heridas y la piel de olor a humo. Deja que las preocupaciones escapen de tu mente. Improvisa, cuestiona, atrévete, viaja, siente, descúbrete, ámate, sincérate. Cuestiona tus límites y date permiso de sentir todos tus miedos. Comunícate y comparte tu vulnerabilidad. Comparte tu lucha también. Admira la llama de las demás y deja que descubran lo increíble que tú eres. Chocaremos mil y una veces con todas las incoherencias, con las del sistema cabrón y con las propias, ¿cómo no? Nos llenaremos de dudas e inseguridades. Pero digamos adiós a los protocolos, a lo establecido. Peligros hay muchos, muchísimos. Pero aún es más peligroso no arriesgar nunca. Seamos valientes, locas, raras, auténticas. Elige de todas tus opciones la inimaginable, esa que tú propones y te lleva a cumplir tus sueños. Pregunta sin miedo. Y rodeate de toda esta gente que transmite tan buena vibra. No importa que sean antiguas amigas o personas desconocidas. Intenta hacer todo aquello que te dé curiosidad, aunque te dé miedo. Recorre calles, admira paisajes increíbles. Y sorpréndete con personas mágicas. Y es que estamos aquí para confundirnos, descubrirnos, para crecer. Nunca olvides escucharte y darle al cuerpo eso que te pide. Y que solo te guíe el impulso de tus imanes.